Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños El día en que te asiste, castigaron todas las flores En la clave de tu disco, cantaron todos mis señores Día bien amaneciendo, la voz del día de los días Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños El día en que te asiste, castigaron todas las flores En la clave de tu disco, cantaron todos mis señores